Pedro Sánchez está desorientado. El PSOE tiene la imagen de un partido derrotado, con el lastre de un presidente lamentable, quizá ni el celón se da cuenta del olor a derrota. Porque Sánchez continúa en su línea de medias verdades y embustes. Sin embargo, ahora en vez de dar rabia, casi da pena. Porque todo radica en la pura desesperación que siente. Sánchez se multiplica ahora en los medios de comunicación mientras critica a los medios de comunicación. Para él, su gobierno y figura no es el problema, sino quienes os han criticarle. Es decir, todos se equivocan, menos él. Ello ha sido determinante para que negara acudir a cualquier radio o televisión crítica durante estos últimos cuatro años. Así, el celón afirmó que no ha tenido tiempo para que Ana Rosa Quintana, Vicente Valles, Carlos Herrera, el diario ABC, El Mundo o La Razón le entrevistara, porque no ha parado de trabajar. Increíble. Este era el momento. Le veo en estas semanas, y más que a un candidato a la reelección, a presidente del gobierno, le veo como aspirante. Le veo pidiendo entrevistas o dando entrevistas. Si sumamos, sumadas, las entrevistas que usted le ha dado en los últimos cuatro años a Ana Rosa Quintana, a Vicente Valles y a Carlos Herrera, ¿sabe cuántas son? Son cero. Si sumamos las entrevistas que usted le ha dado al mundo, al ABC y a La Razón, sumadas, son cero. ¿Pero por qué lo ha abandonado? Y... bueno, porque no he parado de trabajar. Yo no he tenido entrevistas para... Perdón, yo no he tenido... Usted ha venido a la sexta y ha ido a la sede a hacer entrevistas. Yo no he tenido cuatro años normales. No he parado de trabajar. Cuando usted ha querido dar entrevistas... Y las he dado. Las he dado. Por lo tanto, usted no ha ido a estos sitios de una manera deliberada también. Es decir, yo más según qué sitios no voy. Como entenderán, es para no echar gota. Pero es que, como se trataba de otra trola, llegaba una cazada. Y en este caso, por el contexto es histórica. Constituye una verdad que directamente hunda Pedro Sánchez. Y sucedía solo horas después de decir semejantes memeces en la entrevista. Sánchez perdía el norte de forma definitiva por esa respuesta del tiempo, y la pillada venía en forma de video, donde aparece con las manos en la masa. Pese a la inocencia del mismo, por tal mentira con Jordi Vole ahora era devastador. Porque bien que el felón hace dos meses sacó tiempo para ser entrevistado por una radio en Navalmoral de la Mata, ante unos niños. No cabe duda de que esta información es decisiva. Son tantas trolas que hasta los votantes del PSOE no podrán negarlo. Su propia esencia le está autodestruyendo. Destruyendo.